Se registró a la medianoche cuando el motociclista se pasó el semáforo en rojo entre las calles de la zona centro quedando herido junto con su acompañante en horas más tarde que perdió la vida en un hospital. Fue alrededor de las 11.30 de las horas cuando llegó el reporte del sistema de emergencias 911 para solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia al cruce de las calles Ramón Corona y Mariano Matamoros. En el lugar se dio a conocer que la motocicleta transitaba de Oriente a Poniente y aceleró para ganarle el paso al semáforo que ya había cambiado a rojo. Sin embargo, se impactó contra un Chevrolet Cavalier quien ya llevaba su vía de preferencia. Los dos motociclistas salieron proyectados recibiendo fuertes golpes y se trasladaron por parte de la Secretaría de Salud quienes los valoraron y manifestaron que tenían fracturas en las piernas por lo que fueron llevados al Hospital General. Aproximadamente a las 6 de la mañana se informó que Juan Antonio López Tapia de 47 años había perdido la vida dentro del nosocomio al no soportar las fuertes heridas que sufrió. En cuanto al conductor del auto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público en espera de que se realicen las investigaciones y se deslinden las responsabilidades correspondientes.